Hola, ¿cómo está todo el mundo? Buenos días. Vamos a esperar a que se conecten. Estamos listos aquí para arrancar la mañana. Siempre con un poco de música, con un poquito de cumbia para ejercitarnos un poco. Buenos días a todos. Vamos a esperar a que se conecten. Saludos me dicen desde Trujillo. Hola. Tacna. Es cierto, el sábado 17 estamos con la gente de Ciudad Nueva de Tacna. No se lo pierdan. ¡Manny Roth! Saludos, Manny Roth. Se viene algo bueno con Manny Roth. Saludos desde Piura. Arequipa. Argentina, Buenos Aires. Saludos. Para mi Caticita de Jujuy, Argentina, que ya también entró en conexión. Saludos, Caticita y todas las Catilobre, Jujuy. Caticati, Caticita, mi tocayita. Para la gente de Lima, Pachacamac. Saludos para Ronald Eder, Huamanjauri Cuellar. Para Catherine Flores, desde Santa Clara. Saludos desde La Perla Callao para Omar. Yamilet desde Moquegua. Huancayo, Tony Delgado. Muy bien. Vamos a bailar un poquito para arrancar esta mañana y luego conversamos un poquito. ¿Qué les parece? Saludos desde Ica. Guamachuco, Bolivia, Ica, Viru, César Desposiero Quiñones. Amiga, te esperamos en Viru. Mis necesitas lindos. Toda la gente de Radio Estelar, Radio Viru. Besitos. Pronto espero estar por allá. Llévenme. Muy bien, vamos a bailar un poquito. Aquí los pongo. Bueno, vamos a bailar. Como siempre, yo, mi outfit es gracias a New Athletic. Miren qué tal mis zapatillas de New Athletic. A ver. Ya está. Ahí está mi outfit, New Athletic. Estas son las nuevas zapatillas que me han llegado de New Athletic. ¿Qué tal? Mi legging también, New Athletic. Mi top, New Athletic. Bueno, todo. Soy una chica de New Athletic. Muy bien, vamos a bailar un poquito, ¿sí? Mi canción favorita. Para todas las chicas. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Dos. Uno, dos, dos. Cadena. Cuidado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a ponerle pausa Ya está Vamos a ponerle pausa para conversar un poquito A ver, chicas Muy bien A veces las chicas Y mis amigas, las mamitas, las señoras Y mujeres en general me preguntan ¿Cómo hacer para poder Mantenernos bien, saludables? Y yo les recomiendo Que todas las mañanas, por ejemplo Mi hijita ya se quedó en el colegio Ya la mandé a su colegio Me levanto temprano Para ver el desayuno, para atenderla Y mandarla a su colegio Luego, en la mañana que estoy Por lo general libre, aprovecho Para entrenar un poco Miren, ya estoy transpirando Me pongo mis zapatillas New Athletic Bueno, las zapatillas que ustedes deseen Tu busito, tu short Y practico un poco de baile Una de las cosas que también me encanta hacer Acá está mi amiguita Se las voy a presentar Mi elíptica ¿Qué tal? Ahora, por obtener una de estas máquinas No es tan difícil Están en el gimnasio también Pero por ejemplo La puedes comprar en cualquiera de las tiendas Saga, Ripley o Ashley En todas Con una tarjeta de crédito Y la vas pagando por partes Financiadas de un año, dos años Y si son de mucha ayuda Porque aquí Por lo menos hago unos 45, 50 minutos Si no te alcanza el tiempo Con que hagas 20 minutitos Es más que suficiente Y aquí vas a poder Bajar el tema de piernas Tiene un medidor también De calorías y cosas Pero bueno Yo no la he activado Ya tiene también unos sensores Y como les digo Ahora hay de todos los precios Hay parques también En algunos distritos Donde también ponen Algunos tipos de máquinas Y bueno Esa es mi recomendación Para que puedan Estar siempre en forma Y bailar mucho Practicar Correr también por ejemplo Correr también es muy bueno Con que corran unos 20 minutitos Diario O interdiario A veces las mamis Las amas de casa Estamos muy ocupadas Full No tenemos quien nos ayude Entonces Que sea posible Practicar en casa Con tu radio Con tu música Con la música que a ti te guste Reggaetón Cumbia Salsa En mi caso A mi me gusta poner música De YouTube En mi televisor Con mi teléfono Pongo música Y voy bailando Así que Chicas Yo se acerca el verano No hay pretextos Para no cuidarse Bueno En mi caso Donde están Mis nuevas zapatillas De New Athletic Quería mostrarles Bueno Tengo muchas cositas bonitas Que me han traído De New Athletic Topsitos No se ve esto Topsitos Shores Mi nueva short De New Athletic Ah Donde está mi leg Bueno Yo esta leg La traje De la avenida Bankai De la tienda New Athletic De la avenida Bankai Y Me han llegado Zapatillas Donde están Mis zapatillas Bueno Ya les voy a mostrar Yo creo Que les parece Para todas las chicas Porque solo tengo Ropa de mujer Pero también hay ropa De hombre Que les parece A las chicas Si hacemos un sorteo Porque a mi me llegan Cosas muy bonitas De New Athletic Entonces Que les parece Si hacemos un sorteo De unas zapatillas De New Athletic Que tal Les gustaría Las chicas Llevarse unas zapatillas De New Athletic Son muy lindas Son cómodas Y bueno Yo calzo 36 Pero Este Puedo pedirle a la tienda Unas zapatillas 37 O 38 Bueno no se Vamos a hacer la prueba Pero Este Me gustaría Hacer un sorteo De New Athletic Para todas las chicas Que quieran Llevarse las zapatillas Para que puedan Empezar A correr A entrenar Que tal Que me dicen las chicas Mi amiga Yanny dice Si yo quiero Bueno Vamos a sortear Unas zapatillas De New Athletic Yanny Que número calzas Yo ahorita tengo Solamente zapatillas 36 y 37 Mi cuarto está desordenado Perdón Yo ahora tengo 36 No No vean mi desorden 36 y 37 Pero No se que Que número calzarán 38 Me dice Yanny Yo calzo 36 Y a veces Me pido 37 Porque me pongo Con media gruesa Por ejemplo Este es un nuevo modelo Que ha llegado Huelen a plástico Todavía Porque están nuevecitas Recién me las acaban De traer New Athletic Están muy lindas Y tengo varias Flor dice Yo también calza 36 Ahí está Por lo mientras Puedo sortear Unas zapatillas Talla 36 Porque 36 Si tengo Las zapatillas 36 Que me han traído Vamos a mostrar Otra modelo A ver Perdón De aquí tengo que ordenar Toda mi casa Miren estas Por ejemplo ¿Qué tal? ¿Dónde está mi amiga Flor? José Rivera Sosa Ahorita no tengo Zapatillas de varones Chiquitita 38 Ya Yo creo Que casi la mayoría Está en 36 Norma Flores 38 y medio Ahí si me agarras Creo que todos Están entre 36 37 37 38 Entonces Voy a tenerlo en cuenta Le vamos a pedir a mis amigos De New Athletic Que me manden Otras zapatillas Que puedan Este Ser para Mis amigas de las redes sociales Yanina Yanina chiquitita Yo 36 Ahí está Ya vamos Tres chicas De talla 36 Ya Entonces vamos Ahora les voy a Les voy a Comentar los pasos A seguir Para que Todas Las chicas Ahorita tengo 36 y 37 Para que todas las chicas Que calzan 36 y 37 Puedan ingresar A un sorteo Hoy lo hacemos Hoy mismo Yo quiero Hoy mismo Miren estas rojas Que me han llegado Espectaculares Yo no sé Ni siquiera Cuáles me voy a poner Porque todas Están lindas Y estas las adoro Las amo Están demasiado bellas Estas son mis favoritas Ya Entonces Como ya Me contaron Que las chicas Calzan 36 Lady Torres 37 Estas son 37 Lady Pueden ser tuyas Mira Se ve Lady Estas deben ser tuyas 37 Pero también hay amigas De talla 38 Dice Oscar Lucker Su hermana es 36 Mariana Melgarejo 37 Ya Entonces Vamos a hacer lo siguiente Voy a sortear 36, 37 y 38 Ya está Para que Todos puedan tener acceso A su A sus zapatillas De New Athletic Yo En tanto Podemos ir sorteando Las tallas 36 Porque miren New Athletic 36 Ahí está New Athletic Y para las chicas Que quieran visitar Las tiendas de New Athletic Bueno Yo ayer estuve En la tienda De Abancay Abancay con Leticia En el centro de Lima Helen Sequeiros 37 Santos Muñoz Su esposa 38 Sí Tengo que tener Tengo que tener entonces Para el sorteo 36, 37 y 38 Chicas Me comprometo Porque yo quiero Que todas las chicas Puedan ya estar listas Para entrenar Para bailar Para correr Para este verano 2019 Que se viene Chicas Hay que prepararnos También tengo Algunas opciones De ropa Por ejemplo Esto es una sudadera Y un top Yo lo he amarrado Para que se vea Más sexy Más sexy Ay no puedo desatarlo Nadie No hay nadie Ya está Miren Que tal Es una sudadera Pero la amarran Para que se vea Más sexy Bueno chicas Para Cristian Aselmo Dice Su hija Usa algunas Para Teo Él quiere también 37 Ashley Mariños 38 De Trujillo Ay saludos Trujillo Ya muy bien Si es para Trujillo No importa Porque yo voy a ir A Trujillo también O mi familia De ese viaja a Trujillo Y la podemos Llevar Y quedar en un punto De encuentro Y llevamos las zapatillas A Trujillo A Trujillo si Si puedo llegar Jaja Porque yo soy de allá Bueno Entonces Nos comprometemos Al sorteo De 3 paredes De zapatillas De New Athletic 36 37 38 Si Más tarde Vamos a explicar Que tenemos que hacer Es muy fácil Que tenemos que hacer Les voy a explicar Que hacer Y Vamos a estar Todas las chicas Listas para el sorteo De las zapatillas De New Athletic Ok Les dejo Un besote Yo me tengo que ir bailando Voy a bailar Un par de canciones más Y de ahí Lista Para arrancar Mis actividades Hoy tenemos Varias reuniones Me voy con esta canción Saludos Para toda la gente Que nos está viendo Se les agradece Y se les quiere mucho Y se les quiere mucho Y se les quiere mucho Tiene que irnos Y se les quiere Vamos. Vamos. Uno, dos. Vamos. 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 Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos. Vamos. Ahora sí las dejo. Besos a todos. Que tengan un lindo día. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres.